Los días 15 y 16 de febrero, expertos de España, Italia, Polonia, Reino Unido, Israel, Colombia, Argentina, Alemania, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Brasil y México, se reunirán en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, para participar en el II Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia e Inmigración, y conformar la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En entrevista con Notimex, el investigador José Trinidad Padilla explicó que además de poner en el centro de la discusión académica estos temas, se busca crear un organismo de trabajo permanente que sirva de referente, de estudio y capacitación. Surgió la idea de darle una mayor permanencia a estos objetivos y la idea es crear una red internacional de derechos humanos que busque, como asociación civil registrada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, en fin, cuya sede será la ciudad de Guadalajara. La idea es promover primero una publicación permanente sobre estos temas, pero también la capacitación y la formación de recursos humanos en materia de derechos humanos para instituciones de diverso tipo. Son muchos los aspectos que tienen que ver con un tema general, derechos humanos. ¿Cómo aterrizarlos? Eso es justamente lo que se propone la Red Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. El exrector de la Universidad de Guadalajara añadió que problemas de orden multifactorial como la migración requieren de soluciones pensadas en esquemas de redes que impacten en los diversos ámbitos de responsabilidad. Nosotros consideramos que tratándose de estos temas de derechos humanos y sobre todo en temas tan candentes y tan delicados como el de la migración, no hay una solución única, una solución de fondo posible que pueda darse en el marco de algún Estado Nacional aislado. Sin duda hay que trabajar en distintos planos, en el de la legislación, en el de las políticas públicas, eso se genera mediante estas cuestiones. Pero también qué vamos a hacer o qué tipo de paradigma debemos promover o qué pedagogía ciudadana y a través de qué medios podemos impulsar para que se vaya generando poco a poco un cambio de percepción del ciudadano promedio sobre un tema que en primera instancia lo percibe como algo molesto, como algo molesto. Consideró que un tratamiento multilateralista en el tema de la migración como el propuesto por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es una estrategia acertada. A mí me parece muy positivo que el gobierno mexicano esté recuperando un poco, según vi una nota periodística de hace algunas semanas, aquel proyecto que el presidente Obama de los Estados Unidos había planteado junto con el gobierno de México y otros más para generar fondos para el desarrollo de lo que le llaman el Triángulo de Centroamérica, de los países de Centroamérica Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, para generar inversiones que permitan generación de empleos, combatir la precariedad económica de esos entornos que son entornos que expulsan a los ciudadanos. La segunda edición del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración estará abierta a todo el público previo registro, tendrá como sedes el Patio del Supremo Tribunal y la Universidad Enrique Díaz de León en Guadalajara. Entre los panelistas estarán Fausto Pócar, presidente en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y José Emilio García Mercader, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Victimología de España, entre otros. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Miguel Torres, Notimex.